¿Qué es la violencia de los derechos humanos en Cuba? En agosto del 2018 fui condenado a un año de privación de libertad por un falso delito de amenaza por defender los derechos humanos en Cuba. ¿Qué es la violencia de los derechos humanos en Cuba? La salud del preso político cubano Tomás Núñez Magdariaga se debilita debido a la huelga de hambre que realiza desde hace 45 días exigiendo su liberación. Mientras, la solidaridad con el preso político, tanto fuera como dentro de Cuba, aumenta. Me posaban primero, me subían las manos izquierdas, me bajaban para abajo las cabezas, me bajaban por todo el pasillo de la prisión de Boniato, corriendo prácticamente, salía gritando porque llevaba 40 días de huelga de hambre, me subían por una escalera para arriba, me volvían a bajar y me preguntaban, ¿usted va a comer? Yo decía, no voy a comer. Lo que yo digo era que yo comiera prácticamente casi obligado. Así entonces me cogían y me llevaban para hacerla, me quitaban la ropa, me tiraban así en el piso de cemento, ahí tenía que hacer todo, hacer fecales, tenía que orinar ahí mismo. Gracias Cubana y los activistas de derechos humanos hace tiempo experimentan y denuncian el uso arbitrario de la detención por parte del gobierno cubano, apoyándose con cargos ilegítimos. Me posaron en esta forma y arremetieron contra mi persona a darme una fuerte golpiza por más de una hora. Estas son las cosas y las piedras en el zapato que lleva la dictadura de los Castro. Si no es por la campaña que me hicieron mis hermanos y ustedes, principalmente en Estados Unidos, no me sube el campo. ¿Odias a quienes te hicieron todas estas cosas? No, yo no lo odio. Yo lo que le tengo es lástima, porque ellos no son libres. Libres soy yo y somos nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!